Kevin Lara, este martes parte a Osaka, Japón, a donde va a buscar el título del mundo de las 112 libres en poder de Katsuto Yoka. Kevin, hablando de tu combate, de tu viaje, muy entusiasmado por esta oportunidad de título mundial. Claro, claro, entusiasmado, alegre, contento, un poco cansado por los entrenamientos, pero gracias a Dios estas condiciones no va a salir a flote el 20 de julio arriba del ring y gracias a Dios pues ya estamos en el peso, ahorita estamos enfocados en el peso y ya veremos lo que viene el 20 de julio, pero nosotros vamos, alma y corazón, a dar el 100 al 200% para traer ese título aquí en Nicaragua y especiales sin alegre, a hacer la historia que nosotros hemos tenido nunca con un día. ¿Te sentís que vas a una buena preparación? Sí, claro, una buena preparación, un cuerpo cansado, agradeciéndole a Dios que nos dio el día a día, nos dio la salud para estar yendo al gimnasio diario, gracias a Dios sí, con buenas condiciones y confiamos en Dios y primero Dios que traigamos la victoria. Yoka es un buen campeón, vas contra uno de los mejores ahorita en esa división. Claro, tú lo has dicho, campeón, pero nosotros vamos a hacer la victoria, que Yoka va a hacer la victoria y nosotros traernos ese título para ser campeón nosotros. Como rectador no vas a especular, Kevin, vas a ir con todo contra él. No, claro, hace nuestro trabajo, el 20, arriba del ring, que es subir al ring y tirar golpes y a buscar la victoria para seguir con la mano en alto y traer ese título. Un largo viaje, van, creo yo, que un poco contra el tiempo, ¿no? Sí, claro, ellos nos quisieron hacer la vida imposible, pero eso nada tienen mentalmente, no quieren hacer la vida imposible, pero no, nosotros vamos bien y primeramente Dios puede sacar ese título. Ustedes llegarían el jueves a Japón y tu pesaje sería el próximo martes. Sí, así es, gracias a Dios hoy salimos siempre diez y media, no hayamos problemas en el peso, y primeramente Dios pues ahorita es focalizado en el peso, pero yo primero que hagamos el trabajo bien el 20 de julio. ¿Más cómodo en el peso? Sí, claro, vamos bien cómodos y primero pues en camino no pasa nada y llegar bien y ahorita estamos focalizados en el peso, pero vamos a hacer el trabajo lo mejor posiblemente, hacer perfecto el 20 de julio y coronarnos campeón. ¿Vas preparado a incomodidades también allá? Sí, pero no hay que poner pero, pero nosotros vamos un poco contra el cacho del tiempo, digamos nosotros, pero no, mentalmente nosotros vamos bien y Dios primero saquemos el tronco. ¿Cómo se le puede ganar a Ayoka? Tirándole golpes, abrumarlo, llegar con sed, con hambre y deseo, lo que yo sí sepa a los pobres, y yo soy un pobre que vengo de escalar de escalera, de escalera, de escalera y después queremos llegar a la cima, y eso de llegar a la cima está el 20 de julio. ¿No es un boxeador invencible? Claro que no, no, yo estoy con Dios y yo conmigo, y contra Dios no es imposible, y vamos con Dios, y primero Dios saquemos la victoria. Obviamente él es el favorito, Kevin, ahí no hay lugar a dudas, tres títulos del mundo, campeón de varias defensas. Bueno, él puede haber peleado con quien haya peleado, él es campeón, tricampeón, cuatro campeón, pero siempre tenemos una piedra que nos tropezamos, y esa piedra podría ser yo este 20 de julio. Suéjate Kevin, esperamos que te hagas una buena presentación, y que ganes y vuelvas como campeón a Nicaragua. En nombre de Dios, y cuando me apeden Dios, primeramente digo, saquemos la victoria. Gracias, buen viaje. Gracias.